muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de tu semana como siempre vamos a ver de lunes a domingo qué energías tienen cada uno de los días y también cómo puedes utilizarlas a tu favor qué consejo tiene el arcángel miguel para ti para cada uno de los días y qué consejo en general tiene el arcángel miguel para tu semana recuerden que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y deje ir el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo toma el aprendizaje y el consejo que el arcángel quiere darte y utilízalo en tu semana que sería importante para ti también si ves que hay uno de los días que tiene más desenvolvimiento en el área económica enfócate en eso si hay más desenvolvimiento en el área del amor puedes manifestar o utilizar la energía a tu favor también recuerden suscribirse al canal estamos regalando una lectura gratis todos los meses así es que suscríbete deja tu comentario y tu correo electrónico para poder contactarte también por favor suscríbanse a nuestro canal espiritual donde hay mensaje de los arcángeles de cada uno de los signos todas las semanas así es que suscríbete el nombre del canal es victiana espiritual tarot y está aquí enlazado y lo dejo en el comentario y también lo dejo en la descripción del vídeo para que puedas suscribirte y ver mensajes espirituales en la semana de tu signo publicado también con los mensajes que hay generales de cada uno de los signos en la semana de este canal sin más preámbulos vamos a ver qué mensaje tiene el arcángel para ti y qué viene para ti en tu semana libre vamos a ver cómo están las energías de tu semana de lunes a domingo y qué consejo tiene el arcángel miguel para ti para cada uno de los días y qué consejo para tu semana en general tienes energías de alcanzar metas sueños y determinar una etapa dolorosa de tu vida transformándola en algo positivo lo cual es muy bueno el día lunes te veo con energías donde puede ser que estés estudiando algo alguno de ustedes están trabajando mucho puede ser que consigas empleo si no tienes sería bueno que solicites si no tienes o estás buscando porque hay una energía muy positiva alguno de ustedes tiene como algo nuevo acerca de su carrera algún tipo de promoción una buena noticia que viene hacia ti algún tipo de comunicación importante veo como que hay una situación donde puede ser que estés estudiando o te den algún tipo de beca algo que te ayude a seguir o avanzar algunos de ustedes lo van a mandar a hacer algún tipo de cursillo o un entrenamiento en el área laboral veo que puede ser que llegue algo muy sólido en el área financiera vienen opciones para ti salir de una deuda o de una carga que te tenía preocupado o confundido veo que hay una espera en el área del amor o estás encontrando una respuesta en esa área para ti es posible que se ilumine algo más sólido en esa área vas a solucionar un problema en tu casa o vas a arreglar algo que se daña en tu casa veo alguien que quiere conquistarte una persona donde las cosas se veían muy lejos ahora se están acercando para alguno de ustedes un nuevo amor o una persona que te encuentra como que te admira de alguna forma otra eso indica que puede ser un admirador secreto una persona que te conoce del área de trabajo o algo así aquí veo que hay una situación también donde hubo una relación que se terminó y es posible que tú no quieras volver atrás puede ser que tengas un hijo con esta persona en particular algunos de ustedes se va a enterar algo que le pasó a su ex puede ser que haya hecho algo malo o que esté enfermo algo que no es muy positivo con un ex donde hay hijos de por medio qué consejo hay para libra para el día lunes el consejo que hay es recibe buenas noticias vienen buenas nuevas bien aprendizaje y aprovecha que vas a empezar a crecer el día martes el día martes tienes energía donde alguno de ustedes va a tener una entrevista puede ser que estés hablando también con un gerente un administrador yo veo que vas a tener energías de éxito si estás programando o planeando un negocio ya lo tienes va a empezar un desarrollo en esa área muy bonito también veo como que tu situación va a empezar a mejorar o cambiar puede ser que algunos de ustedes le den una mejor posición de trabajo de administrador o al supervisor aquí veo que esa noticia va a llegar de repente no la estabas esperando o vas a tener una conversación con tu jefe y tu jefe te lo va a plantear como que lo había considerado lo había pensado siente que tú eres mejor para la posición veo que un sueño se te hace realidad algunos de ustedes se siente mejor en el área de salud o hay una recuperación para alguien que necesita salud veo que va a haber movimiento lo que estaba retrasado va a empezar a avanzar si había un viaje predispuesto veo que lo vas a hacer mucha comunicación en los medios sociales vienen para ti también veo que hay alguien que piensa en ti todo el tiempo que quiere comunicarse contigo esta persona está estancada en ti quiere aclarar algo veo una situación donde puede ser que esta persona tenga hijos ya sea en otra parte o contigo aquí veo que alguien te quiere invitar a una cita si es una relación nueva es posible que tú o esta persona tenga hijos de una relación previa veo que puede ser también alguien que esté en el army o una persona que él se dedica al servicio de alguna área en su vida o ayuda de personas o algo que tenga que ver con gente veo que vas a recibir algo que estaba retrasado ya sea un dinero que no te pagaban o algo que estaba para depositarse que no llegaba o algo así escucho por fin me pagan mi seguro algo que tiene que ver con seguro o pensión pensión el consejo del arcángel para el martes es acepta la transformación de tu vida tu vida va a empezar a cambiar puede ser que dejes algo detrás algunos de se muda o algo así el día miércoles el día miércoles veo que tienes una energía donde vas a hacer algo que te gusta puede ser que tengas un reconocimiento por algún tipo de arte o en tu negocio es recomendado por muchos veo que sales como de algún tipo de situación familiar que te tenía atormentado o estresado algo que tal vez esperando llega el libra tienes energías tienes que cuidarte de dolores de cabeza migrañas o estrés también veo una situación donde un hijo te va vas a llegar noticia de un hijo puede ser que tengas un hijo que viva a distancia y vas a tener noticias de esta persona pero es algo positivo y bueno y te va a alegrar el día veo noticias también acerca de un cheque o algo que vas a recibir que es oficial puede ser también que tengas que firmar unos documentos algunos de ustedes va a estar tratando una situación con una persona que puede ser que esta persona esté casada con alguien y veo como que esta persona va a tener una conversación que va a ser muy memorable contigo o te va a decir algo que no vas a poder olvidar esta persona viene con buena fortuna viene con algún tipo de alegría tienes buena suerte el día miércoles y también tienes avances si quieres jugar la lotería tienes el número 11 y el número 22 aquí veo que vas a tener creatividad y abundancia así es que por favor si juega la lotería el arcángel quiere que te enfoques en tu creatividad en lo que sabes hacer porque hay alguno de ustedes o se va a ser famoso va a tener un reconocimiento en algún tipo de área de su vida donde tú tienes talento el día jueves el día jueves veo que viene como algún tipo de abundancia hacia ti puede ser que empiece una buena fortuna que empiece algo bueno y excitante o oportunidad laboral en tu carrera puede ser que tengas un contrato lucrativo que compres algo importante como una casa o un vehículo alguno de ustedes sale de una situación donde había resistencia puede ser una decisión de un alma gemela aquí veo que hay un problema que se resuelve con la misma veo nerviosismo acerca de tratar con ese tema y miras mucho si el pasado porque no quieres volver atrás puede ser que si tienes una relación con esta persona y tú eres la persona extra esta persona tiene una relación con alguien más y veo que quiere hacer más esfuerzo por hacerte sentir especial hay algo sorpresivo que va a pasar el día jueves puede ser una sorpresa de una ayuda económica porque veo mucho movimiento en cuanto a tu cambio de estatus en el área económica si conoces una persona nueva esta persona puede ser que sea una persona que trabaje mucho o le interese mucho su estabilidad financiera el consejo que hay para ti para el día jueves es enfócate en tu triunfo tú tienes energías de muchos éxitos por favor no la pierdas el día viernes el día viernes veo que dejas algo detrás y tienes un nuevo comienzo alguno de ustedes empieza una nueva posición de trabajo o un nuevo empleo puede ser también que te estés mudando cambiando de locación veo también que estás como dejando algo tóxico detrás alguno de ustedes dejando el alcohol el cigarrillo el café algo que te hace daño cambiando tu dieta puede ser que estés dejando detrás una persona tóxica ya sea amistad familia o pareja veo que hay una situación donde viene más armonía en tu vida un nuevo comienzo para alguno de ustedes tienen un amigo que está enamorado de ti o amiga veo también que hay una situación donde tú vas empezar a ver tu imagen de una manera diferente o quieres cambiar tu imagen física te veo que estás un poco nervioso con algo que te dice un amigo y también sales de un problema financiero donde sentía que estabas estancado o te sentías pobre veo que hay una situación donde tienes que cuidar tus finanzas no prestes dinero el día viernes no es oportuno el arcángel quiere aconsejarte de que te enfoques en lo que te hace feliz a ti el día y si puedes manifestar por favor hazlo tienes energías de alcanzar una meta un sueño y el día sábado también tienes energías de alcanzar una meta un sueño de atraer algo que deseas mucho aquí veo después de mucha tristeza puede ser que tengas un poco de nostalgia el día sábado o te decepciona la forma en que alguien se expresa para algunos de ustedes su figura materna puede ser que tengas una complicación o un problema con la forma en que se comunican en la forma en que se tratan o en la forma en que esta persona te trató hay algo como que te hace sentir mal puede ser que esta persona viva a distancia algunos de ustedes sienten que quiere arreglar algo y es algo como en casa muy en familia puede ser que tú tengas una conversación con esta persona de corazón a corazón veo que hay una situación también donde alguien quiere seducirte el día sábado quiere darte flores o quiere ir a visitarte a tu casa qué consejo hay para libra para el día sábado sigue en movimiento enfócate en tu estabilidad el día domingo el día domingo tú terminas una situación triste o una situación dolorosa dejas detrás te recuperas algunos de ustedes se recupera grandemente de salud o de una pérdida emocional o de una pérdida de un ser querido también te veo como que estás muy ocupado puede ser limpiando arreglando algunas cosas te veo también que estás enfocado con nostalgia algunos de ustedes va como a despedirse de una persona en una tumba te veo como que alguien quiere jugárselas contigo y quiere comprometerse puede ser que algunos ustedes le pidan matrimonio veo energías donde viene algún tipo de iluminación algún tipo de alegría si estás esperando que alguien se separe de una persona para estar contigo veo una promesa de hacerlo no dije acción de hacerlo promesa de hacerlo esto es verbal también hay una situación donde tú tienes mucha química con esa persona y esta persona se va a comunicar contigo puede ser que quiera verte el consejo que hay para ti es revalúa tu vida y comienza a celebrar que van a venir éxitos hacia ti el consejo para la semana para ti libra explora tus opciones vienen opciones hacia ti en la vida y va a venir una persona digna de confianza entrar en tu entorno puede ser en la amistad que declara sus sentimientos veo que eres espiado en las redes sociales también veo que vas a recibir buenas noticias y comunicación de parte de alguien que no hablabas hace mucho tiempo te veo más enfocado en tu espiritualidad y mucha fluidez en el área económica algunos de ustedes están pasando por un despertar del alma ahora vas a ser más asertivo y hay muchas cosas que tú quisieras volver atrás y arreglar pero te dicen que por favor solo te enfoques en aprendizaje y crecimiento todo pasa porque tiene que suceder y porque tú tienes que aprender del mismo libra muchas gracias y muchas bendiciones que tengas una semana fenomenal yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte y suscríbete